¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, primero les voy a mostrar qué es lo que ya hay avanzado que ya hay algunas cositas casi terminadas como dije no me iba a arriesgar a hacer la la montaña rusa completa por la cantidad de materiales que iba a ocupar y todas las cosas pero la dejé lista para la situación, para ya empezar acá dejé medio acomodada el perímetro de lo que vamos a hacer como granja de mobs que es esta dentro de nuestras de nuestra granja de experiencia encontramos esto que es necesitamos una espada que tiene, déjenme llego a mi casa y se los muestro, ¿por qué? pues no queremos correr riesgos ay mira eso está cool puede subir ¿se acuerdan que ya teníamos nuestro barco chetado? bueno, vamos a enseñar lo que tenemos en este momento tenemos esta espada que conseguimos que consiguiera saqueo, daño de los antrópodos y empuje 2 el arco que tiene irrompibilidad 3 poder poder 4 y puñetazo 2 y esta que tiene eficiencia 3 y encontramos esta que tiene irrompibilidad 2, así que de hecho las vamos a combinar ay hijo de la verga muere ahí está ya necesito hacer una puerta irrompibilidad 2 y si lo pongo al revés costo 13 y costo 12 no, no es verdad si se sacaron los encantamientos ahora tengo irrompibilidad 2 y eficiencia perfecto y una más por si quiero meterle más y tengo un chingo de estas cosas si me fuego pero estas no las puedo ocupar aquí está Hitler ¿qué onda Hitler? ¿cómo estás Hitler? Hitler bonito sacar esta sacar esto y esto hoy hoy nuestra idea es terminar ese calabozo sensualoso porque pues no me iba a dejar poner calabozo sexual este ah puse un techo puse más o menos un techo de la esta piedra que encontramos cada vez que bajamos esto creo que puedo usar esto de mientras no es la misma pero no, no se puede botar la piedra para chingadas este y pues así ocupamos un poco de esto este ok las armas ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? la idea ahorita es terminar de una vez con esto con esta vida loca 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 con su loca vamos a dejar esta aquí que igual la conseguimos en este lado vamos a dejar también lo que nos sobra que son lo de los mobs no sé por qué tengo tengo la canción de Maui en la mente joder sigo dejando objetitos sueltos la cabra la puta de la cabra necesitamos rieles ¿tengo rieles? no ya no tengo rieles ok entonces vamos a hacer rieles porque si la tengo terminada pero vamos a ver cuál es el problema si todavía tengo madera aunque ya tengo que ir a buscar más madera sinceramente ya ya toca este la carne por vitamina más estorba ya ya van a ver porque tengo tanta carne podrida ya van a ver ya van a ver o sea sean pacientes sean pacientes ya van a ver un carrito ya no el hilo que donde me falten de oro me voy a molestar según yo está completa vamos a mimir necesitamos más hierro me llevo 16 necesitamos más hierro todavía así cualquier cosa ya la empujo palos me voy a llevar me llevo el carpao por cualquier cosa la mitad tú vente conmigo tú no vas aquí pues yo creo que ya ¿no? dejar esto aquí y llevémonos algo de esto ok ¿cuál es la idea? ok podemos ver aquí esta especie como de cosa cerrada que tengo aquí bueno se supone que aquí es donde van a caer los aldeanos aquí voy a poner las camas y voy a dejar todo listo para que cuando empiecen pero lo tengo que dejar suficientemente cerrado entonces ¿cuál es el plan? la idea principal es cubrir esto de cristal para que no se vea tan cabrón voy a poner una escalera aquí que sea la que me permita subir a verlos este creo que va a ser una escalera de metal y nada más voy a poner como una trampilla la cuestión es de que si hago la escalera aquí ¿cómo vuelvo a subir? creo que en todo caso lo que haría sería hacer esto sí creo que va a ser así ok va a quedar bien chingón este pero ya listo aquí ya estoy consciente de que aquí ya no pueden salir aquí voy a poner una escalera que es la que me va a permitir entrar y salir de aquí ya después de aquí voy a redirigirlos ya después ya tiempo después lo voy a regir pero para esto quiero cerrarlo bonito o sea no quiero no quiero que sea un encierro así cabrón así que esto lo que voy a hacer es que lo voy a recubrir con cristal necesitaría más lámparas vamos de una vez iluminar este pedo no quiero que ni de pedo me salga algo aquí pero también creo que exageré o no menos mi amor hermosa como estas Andy Goma bienvenida 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 estoy haciendo la sex dungeon para los aldeanos you're welcome you're welcome and thank you perfecto si ya se está bien ahora esto necesito una escalera una puerta y voy a aprovechar para hacer de una vez todas las que pueda de estas para cerrarlo de una vez y espero que me alcance con 40 y no no más ah acabo de hacer esta pequeña escalera wow como se ve que con la lluvia las flamas de las velas se apagan nunca había visto se apaga pero pero como o sea se apaga pero una si es como que si mal lejos se vuelve a prender y se vuelve a apagar pero una si ilumina es lo bueno ok vamos a hacer primero de estas voy a hacer un techo relativamente normal y vamos a buscar cristal de que color les gustaría que fuera el cristal puede ser un cristalito ya no tengo comida oh fuck ok vamos a aprovechar de una vez a hacer esto porque no tengo nada de comida este como han estado como se encuentran cuéntame 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 sabes que yo adoro el chisme y con ti escuchar historias y en este caso particular más si es de la niña hermosa que me está viendo sus gallinas tengo un chingo como es que se siguen muriendo como es que se siguen muriendo cada rato las ovejas no entiendo voy a hacer que se reproduzcan más voy a hacer más ovejas chingue su madre no tengo una asada no no tengo una asada ok vamos a hacer una asada dejo hierro no voy a hacer la de piedra chingue su madre no ocupo de más tengo una pareja que a veces me golpea por el fuego usted que lo hace porque oye no sé que estaba pasando que me está como que como que últimamente es como que todo el mundo quiere meterme en algún pedo legal feo sin querer claro obviamente es broma pero pero sí sí está muy cagado porque entre lo del shari que me dice pedófilo y y ahorita con lo del maltrato es como que damn it si me sacaran si me vieran fuera de contexto me meterían un pedo sabes que te amo yo también te amo mujer yo también te amo pero es bueno hasta cierto punto que no tenga suficientes seguidores y que este o sea bueno no es bueno que no tenga seguidores o sea si más gente quiere venir a ver o sea está completamente bienvenida pero este hay muchas cosas en las que me podían sacar de contexto ahí está ajá no sé si debería ya de una vez cocinar el resto de cosas que tengo porque me sorprende que no tenga papa 4 times a we got it is ok it is ok welcome estoy toda tarde escuchando algunas canciones Disney este porque me tocaron muchos viajes con niños entonces con viajes con niños necesito poner canciones Disney bueno no necesariamente pero necesito quitar cualquier tipo de podcast porque por ejemplo yo voy escuchando la cotorriza que si luego pensamos que en el podcast que nunca debió existir somos transgresores esos güeyes se pasan de verga o sea si de por si a veces en el podcast nos pasamos 3 hectáreas creo que el podcast que nunca debió existir en todo caso sería como que el bebé de la cotorriza pero hasta cierto punto diferente porque aquí llevamos un orden para que no digo que no pero por ejemplo hay como una estructura ya ya va a volver ya va a volver estaba pensando ya incluir esos dos o sea que está el podcast y entre humo y espuma porque es un chico con cara de bebé pero con barba corto el heno porque necesito comida o sea no tengo ya comida entonces necesito necesito comida entonces cuando necesito comida pues ya nada más vengo y busco heno y pues aquí ya saco el pan de hecho cuando necesito comida pues ya busco toda la que más me falta primero que nada necesito que ustedes sean más así que vengan esto va a estar medio enfermo así que bebé necesito que crezca de chingas hormonas de crecimiento ahora crece 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 ahora coge bien vacas cojan bajas vacas cojan no mames no no ven para acá vaca bueno ni pedo hormonas de crecimiento ahora ay hijo de su vengan vengan para acá vacas que no puedo matar esa cosa no te pases de verga creeper hijo de puta ok arreglaré esto en la noche arreglaré esto en la noche arreglaré esto en la noche quede las ordeñas con la boca ok arreglaré esto en la mañana arreglaré esto en la mañana vacas vengan oh que la chingada contigo vende que coño que coño esta es la cosa más opeca que me he encontrado ahí está recipacas recipacas que puto desmadre me hicieron mi granjita o sea mira mientras mantenga una de cada una igual con las ovejas no hay pedo a ver juraría que tengo más de estas ay que puto estrés que puta hueva o sea lo peor es de que no me matan o sea simplemente es es molesto y es que ah ok necesito creo que la tengo para la bandera aquí nada más tengo cuatro ok voy a llevar igual esto una vez dang it vamos a dejar los huevos no no quiero el atril dame los huevos ok no que me lleve deja la puta mesa en la meta ahí está ahora sí vacas ok de una vez creo lo que me falta you're welcome you're welcome esperemos que con cuatro me baste ok ahí está ovejas listas ahora que putas hago con las vacas vacas como fue su culpa realmente lo único que causaron es de que les voy a chicar ahora la casa si si les voy a chicar más chicas va a tener más chicas su casa ni modo son gajes del oficio mmm 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 Me tengo que ir Y no es por ti Por ti hasta mi corazón Tenía el amor que me pruebas El fondo de mi alma Y ahora si vacas Vengan para acá hijas de su concha Su mare Vengan para acá Gacho apenas si pude Si pude respirar ahí trepado Ni modos Ni modos se chingan ¿Sabes qué? Con dos me basta Salte Salte coño ¿Sabes qué? Con dos de cada una me basta Sinceramente Puedo volver a empezar con todo esto Así que Si ya lo sé Pero eso ahorita lo resuelvo Lo único que tengo que hacer Es hacer Lo siento Lo siento Adiós No quería Pero ustedes se lo buscaron El ojo de araña El ojo de araña no me interesa Esto sí ¡Ases tiro! Lo siento Lo siento Ustedes se lo buscaron No me queda otra opción ¿Qué? ¿Tú qué coño haces? Yo al chile Al chile Al chile ¡Asesino! ¡Asesino! Me quedo con el pan que sobra Y vamos a darle comer a los pochitos Patos Vengan para acá El que se queda afuera Se muere Así que Más les vale entrar Por ahí anda una abeja Perdí a los árboles Ahorita la mato A la verga Vengan para acá Coño No te quieras pasar de galleta Vete Ok ¿Qué tengo acá de sobra? A la carne zombie Ah coño ¿Por qué se meten a otros Que no son suyos? No quería matar al bebé Porque el bebé no me da nada Ya Quédense ahí Pero esto es para dar un ejemplo El por qué debe respetar Ok Traes a tus bebés Te dejaré vivir Nada más no entres al perímetro Te dije que no entras al Perímetro Nah Huyó Es libre Un poquito cruel ¿No? O sea Lo peor es que Por culpa de este Esmadre No podía hacer un carajo De lo que tenía Planeado hacer Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí Tanto por un simple sándwich Esta vida no vale la pena Así No Es muy pinche cruel Es demasiado cruel O sea No hay necesidad Pero Me obligan a hacerlo Yo no quiero Pero me obligan A los gemelos Me los vas a matar igual Así Eran gemelos Mi amor No 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 Es cuestión de Administración De recursos Vale Para de una vez Mi espada Está manchada Con mucha sangre Al revés Cuesta más o menos No mames Vamos a dejar esto aquí Listo Sí Creo que ya no me falta nada Ok Vamos a recolectar Todo lo que nos falta De aquí Joder Es que se hace noche Muy rápido No O sea Y no me gusta Porque es el hecho De que me cuesta trabajo Estar haciendo Que estos bueyes Nazcan Como para tener Que volverlos a hacer Vamos a recolectar De una vez esto Que esto es ya Cuando necesitemos Caña de azúcar Que estemos haciendo papel Nos va a servir Un cabrón La sandía azul Creo que es la que Nos da respiración Bajo el agua De este lado Son sandías Y de este Calabazas Si no estoy mal Entonces vamos a hacer Una semilla de calabaza Y recojamos esto Que son papás Zanahorias Yo quiero esas Para respirar Como sirena Para que seas Como Ariel Mi vida Alguien se va a quedar Horny Pero no va a poder coger Las papas Está muy bonito Mi plantio La verdad No es el mejor Que he hecho Pero está bonito Las zanahorias Y me faltan Nada más Los rábanos Que los rábanos Creo que es lo que Le voy a dar de comer A los aldeanos Listo Ok Ya tengo todo Nada más Vamos a poner A crucer Nuestras papas Seis pollos Seis pollos Si llego Si llego a necesitar Algo acá Pues ya de aquí Lo agarro Vamos a dejar Aquí Esto ¿Cómo consigues Las semillas Las semillas básicas Las semillas de trigo Básicas Las consigues Golpeando La arena Mira Te voy a mostrar En estos campos De hierba Hay hierba Que está Más levantada Entonces Si nos acercamos Por acá Aquí está Estas cosas De hierba Si yo las golpeo Eventualmente Una Ahí está Una me va a dar Semillas Y estas semillas Son las que puedo plantar Ok ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Necesitamos Cristal Y para hacer cristal Necesitamos Un chingo De arena Entonces Vamos a aprovechar Que tenemos Un desiertito Aquí cerquita Y debí Guardar la lana Pero bueno Ya que regresemos Y vamos a Aplanar Lo más Que podamos Esta parte No recuerdo Qué chingos Es esto He de haber huido De algún punto De la De la partida No me gustaría Desmadrar Tanto 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 El terreno Vamos a conseguir Aunque son Los dos stacks Vamos a conseguir Toda La arena Que podamos Preciosa Creo que con esto Me basta y sobra Sí Sí ya Con eso es suficiente Ok Con la Arena Podemos crear Lo que es El vidrio Ahorita en lo que Creamos el vidrio Lo voy a poner de una vez Techo Y voy a poner Las escaleras De nuestra Trampita De ahí Hay que ponerle Escamas Y después Esa trampita O sea Que va a ser Donde van a estar Llegando La voy a convertir En un especie De hotel Al menos Es la idea Principal Nada más Que obviamente Es un hotel En el que no pueden Salir Porque Si salen ¿Qué hago? Eso Lo En tercero de primaria En tercero de primaria Llevan O sea Hacen Como alfarería O sea Manejan algo De Con cristal O sea Yo no llevé Yo llevaba Biología Yo me acuerdo Que yo hice Yo Yo lo Yo Hice a crecer Este Mi Mi plantita Del frijolito No sé si lo puedo hacer En los de fusión No verdad No Ok Para eso tengo estos Listo Pues en lo que pasa Esto Vamos a ponerle Techo A nuestra cosa Vamos a dejar De una vez Las cestas La lana Porque de aquí Vamos a tener que hacer Un chingo de camas Después Y la experiencia Del huevo Ah ok Si es vidrio Soplado ¿No? Después tengo que ir a talar También un árbol Porque pues ya Ya si me hace falta I just an ordinary Demikot You're welcome You're welcome Ah Ahí tengo mi cubo de agua Si Piches Ok Logro no escapar Les doy el visto bueno Creo que aquí Estaría bien Aquí creo que Voy a poner Un espécie Como de puerta Sería más simétrico Aquí Quiero ver películas Dicen a tu lado Mi vida Yo también Mi cielo Yo también En serio Pero ya pronto Ya pronto Ya pronto Te lo prometo Este Bajar esto Tapado Ya tendría que empezar A pensar Como chingados Voy a terminar mi casa Pero ya que tenga Todo esto listo Que ya me permite Ir avanzando En el juego Vamos a tapar esto Ah que la papaya Que rápido se escurecen No Ok vámonos Toma Toma Vámonos Vámonos Porque no quiero Morir Ya necesito Ya necesito Eso Y eso Y eso ya lo puedo Hacer fuera De cámara Vamos a sacar esto Aquí El día que queramos Hacer bombas Y explosivos Va a ser Muy cabrón O sea Va a estar Muy cabrón Ese Porque tenemos Un chingo Para hacer O sea Tenemos muchísimo Para hacer Exclusivos Tampoco quiero Tanto 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 Cristal Quizá me quiero Quedar con Un stack Vamos a esperar Un instantito Me quiero Quedar con Dos stacks De arena Y dos stacks De cristal Ese es el plan Sí Pues arena Está bien Cuatro Listo Y De este ¿Qué pedo? 38 Ok Está bien Vamos a hacer Ventanales Yo creo que Con uno stack De mientras Me funciona Perfecto Y vamos a Dejar Calentando Piedra Ah Pero todavía Tengo de esta Juría que no Tenía ya Y vamos a dejar La tierra Junto con Naturaleza Porque Es que la tierra También me sirve Para otras cosas Entonces siempre Es bueno Tener materiales Tener Ah Debió Hacer de una vez la puerta Bueno, si me falta Me voy a tener que regresar Creo que no, con un stack No me va a alcanzar, porque ya pensé en otra cosa Que voy a tener que hacer Lo peor es de que todo este desmadre Realmente es por dos aldeanos Teniendo dos aldeanos, ya Ya con eso la hago Y aquí Perfecto Ahora, con el cristal Yo también te voy a ponerlo acá Debo decir que me gusta Que me gusta como diseño artesanal Me chirría mucho que no sea simétrico Coño Puta simetría Puta simetría Hasta en todo caso haría la entrada más grande Pero Que ya también es hacerle la mamada No, o sea Estoy peleando por algo estético Para lo que Que no, o sea Ya en su momento Les haré su hotel ¿Cuál es su canción Disney favorita? Ah, por eso no está simétrico Porque No me jodas Ah, bueno Tengo un beso de Crafteo Sí, porque Aquí se queda una más Porque pues Solamente es de uno Si fuera de dos Sí quedaría perfecto No tengo La verdad Tengo todas Y cada una de ellas ¿Tengo mamadera? No No tengo Es que yo tengo varias Creo que por ejemplo Me gusta mucho la de La de La de Sueña del Corobá Notre Dame Me gusta mucho la de Veo en ti la luz Tiempo aquel Viendo a la distancia Tiempo fue Viendo al interior Tiempo que No había visto Cómo Es la realidad No amor No te disculpes Luego Yo como dije O sea Yo realmente No pasa nada Yo Mis favoritas son Esas dos Hay varias Que igual me gustan Bastante Este Pero si O sea siempre Ah ¿Sabes cuál me gusta mucho? La de Megara La de No hablaré de mi amor Si a los engaños Si a los engaños Cierran premios Hubiera varios Y ha ganado No me interesa No me interesa tener novio Eso es historia Ya lo sé Todo A quien crees que engañan Él es lo que tú Más quieres Lo trata Ay amor Te amo mucho Muchísimo Realmente esto ya está Hay que añadirle las cosas que voy a ocupar Que son Los dos trabajos que más voy a ocupar Que en este caso Como tengo Este Mis recursos más acá Es el La madera Los recursos que más podemos ocupar Es la mamadera Y el papel Ya eso está bien Lo que vamos a hacer Es una mesa de flechadores ¿Qué es una mesa de flechadores? Me sentía muy identificado con la sensación Mi vida Ok ¿Qué es una mesa de flechadores? Bueno En términos sencillos Es una mesa Con la que puedes Hacer flechas O sea Que puedes hacer flechas más fácil Se supone Pero Realmente Se ocupa para otra cosita No me acuerdo Aquí está Entonces Para la mesa de flechadores Ocupamos Madera Y creo que palos ¿No? Creo que palos Y también estaría bien Tener un Un granjero Para el granjero Entonces lo vamos a ocupar Esta Y aprovechando que tengo esta Creo que vamos a hacer Vamos a poner tres Sinceramente Sinceramente El que más me interesa En este momento Más que incluso Que el granjero Es el 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 lechicero Porque tenemos Una cantidad exagerada De carne de melleva A la verga Este Carne de melleva A la verga Por supuesto Alejandro Y Pues vamos a aprovechar Que ya tenemos Puertas Para Mínimo Protegernos un poco Este Camas Necesitamos camas Lo bueno Es que tengo dos Ok ¿De qué color Te gustaría Que fuera la segunda cama? Te dejo a ti Elegir el color De la cama Vamos a esperar Que la señorita Andy Goma Decida el color De la cama Vamos a buscar De una vez Nuestras papas La madre La cantidad De estas cosas Que tengo Vamos a coser Su última papa Vamos a hacer De mientras Azul Azul Acua Para que nos recuerde Al mar Perfecto Creo que puedo Hacer el Acua Con esta Con el Tinte azul Y Tengo polvo De hueso Ya tenemos Blanco Y azul Usamos Blanco Y el azul Y tenemos Celeste Ahorita es el azul Mian Puro No Uy hubiera sido bonito Cristales azules Pero bueno De momento Nada más vamos a hacer La cama Cian Las dos primeras Van a ser Van a ser Como Stitch Ni gana la cuista La verdad La verdad no recuerdo Si los que estaban Ahí ya tenían Un trabajo Sinceramente Vamos a sacar Las camas Y les voy a poner Tu mesa De trabajo De Este lado Después lo haré Cada vez más Un hotel O sea Después lo voy a hacer Cada vez más parecido Un hotel Y En tu caso Te voy a dejar Esta Aquí Y no hice la puta Mesa de flechadores Soy imbécil Ese La mesa de flechas Es con Ah es con esta Ok también tengo No hay pedo Aprovechar de una vez Hacer esta madre Au Ahí está De hecho Vamos a subirte Una vez por aquí Au Creo que no me mato Perfecto Porque Vamos a Iluminar bien Este pedo No quiero que se me Spawnen monstruos Acá arriba Los libros Releer O tal vez Dos o tres Si en mi cabeza Vive Por primera vez Y voy corriendo Surcando Bajando Mi agito Y Al fin Yo me siento Mi vida Ah es que no se puede Porque son medios bloques Ok Ah pero como son medios bloques Tampoco van a spawnear Perfecto Ok Tengo mi mesa De crafteo Me encanta Que está flotando Porque es un medio bloque Que sin querer me acabo de tapar la entrada Cierto Pero Ok Ok ¡Au! ¡Oh, oh! Vamos a ver estas ¡Ah! ¡Ahí está! Sí, de hecho igual mi color favorito es azul Este... El azul, un azul rey Tonto Ah, ok Lo malo de la propiedad del cristal Es de que Una vez se rompe Ya no se recupera ¡Perfecto! Ok, esto ya está tapado Esto ya está así Nada más quiero probar Si esto funciona rápido Asu, a mí todos los azules que existen Es que también depende O sea, creo que tampoco hay un azul Que no me disguste Pero me gusta mucho un azul rey Porque es un azul muy elegante Y ahí está Y llegarían a su Escuelita de la Morts Aquí tendría que... Aquí les voy a ir poniendo más camas Para que vayan haciendo Y necesito ponerles más camas Para que cuando tengan bebés Pues ahí los puedan poner Pero primero vamos a probar A ir por ellos Así que chicos Les voy a mostrar la montaña rusa Ya completa Y la idea es ahorita Tratar de ya meter A los aldeanos Dentro de esta Vamos a tratar de meter A estos dos cabrones Quiero ser un aldeano ¡Mor! No, porque van a coger ellos No me los voy a coger yo Yo nada más voy a ver Este ¿Cuánto llevo de estos rey? Ah, llevo una hora nada más Me vi subir por ahí Me vi traer agua Qué relajado me siento Me gusta Minecraft Minecraft es un juego Que realmente A mí me relaja un chingo Qué bonito camino Me gusta también esto Que es como que realmente Pasa por una Por su cuevita Pasa por su espacio Es como de que tiene vida Tiene personalidad Y está muy largo El puto camino Sinceramente O sea, está larguísimo El puto camino O sea No está tan cabrón Pero sí está largo Ok Vamos a llegar acá Hice la Hice la salida Para que quedara justo En la entrada De otro aldeano Que es este Así que Vamos a quitarle su cama Perfecto Papá Ahora Ok No lo había pensado Por el amor A todo lo bonito Espero que funcione Porque no No lo pensé bien Adiós Debí traerme un segundo Carrito Por cualquier cosa Para regresarme yo Perfecto Ahora voy a tener que conseguir Hierro para irme acá Creo que en una Hice como una especie De parkour Raro Contra una De estas Sí Sí, ahí está Hice eso Para dormir En el techo Me gustan Estas casas La verdad Están incluso Más bonitas Que las mías ¡Ay, hijo de! ¡Ay, hijo de! ¡Ay, hijo de! ¡Ay, hijo de! Listo Ok Necesito hierro Porque me da mucho miedo Recorrerme esta pata Está muy largo Y sí, debí traerme un segundo Carrito No sé por qué no lo pensé ¿Qué tan madreado estás, güey? Si no tendré que matarte Pero no creo que sea suficiente Ok, siguiente plan Ok, siguiente plan El otro aldeano Se encuentra aquí Está aquí Está aquí encerrado Realmente Está aquí La idea La idea Mi idea sería hacer esto Dejar esto Dejar esto acá Taparle la salida Y dejarlo salir por acá Y dejarlo salir por acá Sal, güey De hecho, hasta te regreso a tu cama Y vamos a repetir el mismo proceso Y vamos a repetir el mismo proceso Pero primero Don pendejo Tiene que buscar Hierro Necesito encontrar Es uno, dos, tres Cuatro, cinco Así que vayamos con cuidado Esta mina Mira, acá hay hierro Ah, pues puedo agarrar La misma esta que tengo No puedo rodearlo Tal vez Igual O sea, para evitar Meterme en pedos Listo No te quieras pasar De... ¡Ah! Nope Necesito observar bien Donde hay hierro Y quedarme En esta parte En específico Uf Aquí me puedo morir Muy fuerte Y aquí se acaba la serie Así que... Tengo que ir con bastante cuidado Hierro Estos mismos que ocupe Son los que voy a ocupar Para moverme Y lo peor es que tengo hierro en casa Pero es que soy estúpido Ahí está Uf ¿Verdad? O sea, es bastante relajante Bueno, ahorita no está tan relajante Porque está el pedo De que si me caigo aquí Me muero Pero... En términos generales Sí, bastante Y es que Minecraft es un juego estéticamente muy bonito Creo que con esto ya es suficiente Y con esto ya me iré ¿Cuánto hierro tengo? Ocho Necesitaría hacer otros dos más Para no complicarme la vida Me hallé más A partir de aquí No me gusta el hecho de que haya un arquero aquí No me gusta el hecho de que haya un arquero aquí Ahí está ¡Joder! ¡Joder! No, ni pedo, ni de pedo, ni de pedo, ni de pedo, ni de pedo, ya me culié Ok Ok, aquí ya estoy seguro ¿Ya tengo 10? Ok, ya me puedo ir, perfecto ¡Vámonos! ¡Chinga tu madre! Aquí había más ¿Qué coño hace Semichi ahí? Ahora, necesitamos coser esta mare Me puse nervioso Ay, no veo ningún horno Me da ansiedad este pedo Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mesa de crafteo Un rordito No te pases de galleta Pues no quiero morir Así que dormir un rato Y así me podré salir O sea, todo esto es con la seguridad y con la calma de que es probable que el otro ya haya llegado Para el carrito, ¿cuánto es? Sí Espera Sí conté bien, ¿verdad? Sí, 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 sí Ok Vamos por el siguiente aldeano La idea es de que cuando llegue Tiene que haber dos carritos con dos aldeanos ahí Y teniendo a estos dos secuestrados ¿Dejaste de ser granjero? ¿Dijiste que sí? Oh, oh ¿Qué coño? Entra 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 a tu casa Ahí queda ¿Se buggeó? Creo que ya me retiraré Ay, de hecho ya vamos a acabar Ya, ya, ya Nada más quiero mostrarte esta parte Ya casi acabamos Ya casi acabamos Este, ¿y dónde dejé esta cosa? ¿Dónde dejé esta cosa? ¿Dónde dejé esta cosa? No No lında ¿Qué dueño? No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está Bisco? Que ese mini riesgo Innecesario que tuve No, 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 no No puedo perder el hierro que de por si ¡No! ¿Dónde lo dejé? No tengo recuerdos No tengo un recuerdo ¿Qué puedo yo hacer? Tal vez ser Solo un chico especial Es que es esta casa, pero... Es que no recuerdo dónde hice el hueco Está muy grande como para identificar El puro hueco Y todo porque se buggeó el puto carrito Ah, entonces para acá, ¿no? Aquí está De hecho Lo que me importaba era el hierro Por favor Por favor No te buggees Por favor Porque si no voy a tener que yo Regresar para allá Hacer otro carrito Y es más hueva O sea Ahora, ¿entra? Ahora, ¿entra? Entra Ahí está ¿Sabes qué? ¿Me voy a arriesgar? Por más peligroso que sea Por la simple y sencilla de razón de... No Llega Creo que voy a tener que irlos empujando No No, 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 no Regresa Ya no hay hogar para ti Entiéndelo Vas a irte a los suburbios Vas a vivir mejor Entrégate esta nueva vida Viene, regresa Ok Ok, vamos a quitar el otro carro del camino Porque si no esto se va a hacer imposible Vamos a ver si el otro sí llegó Si el otro sí llegó Me sentiré bien de que el único error es esto Y ahora solamente tendría que llevar Quitar este carrito Romperlo antes de llegar Este... Y venir otra vez por el otro Que te llevamos una hora y media ¿Por qué me dijiste a todos? ¿Por qué me quisiste en la noche? Lo otro que podía hacer Es hacer un... ¡Yes! El primero que llegue a Susulo ¡Perfecto! ¡Ah, no es la mesa! ¡Ah, no es la mesa! Bueno, vamos de nuez Por favor, por favor Ya quiero dejarlos aquí en Susulo Para que puedan coger en paz Ya después les haré más camas Y ya después haré que procreen Pero... ¿Por qué? Esta no es tu cama O sea, tu cama es esta Ahí está tu trabajo Ok, vámonos De nuez Nos vamos a mandarlo a él primero Y después nos vamos con el otro O sea, ya después lo llevamos a él Espero que no se haya muerto Ahora que lo pienso Porque está encerrado Oh, mirad de... De aeropuerto Mirad de viaje Ahí ya está Llegale Vámonos Perde Me hubiera robado la campana ¿Sabes qué? Creo que no va a pasar nada Me voy a llevar su campana Vámonos Ya cualquier cosa Si no, ahorita paso de carrito a carrito Vientos Y aquí adelante ve al otro Debería conseguirme Un paquetito de algo Son paquetitos como galletas o algo así Para que cuando tenga antojo o algo así Puedan bajar por un antojo O de unas galletas o algo dulce Creo que ya está la subidita O sea, si esto está funcionando O sea, la parte Habría resuelto prácticamente todo Todo problema que tenga con Con objetos y todo ese pedo Me gusta que va feliz ¿Por qué se lastimó? ¿Por qué se lastimó? Cae en el borde Bájate 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 Cae en el puto agua No mames 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 A ver, aguanta Aguanta, no, me niego Me niego porque esto ya había salido bien No, 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 no Creo que tengo suficiente oro para Ah, no No, no me hagas esto, no Voy a tener que atrapar a otro puto aldeano No No, voy a tener que atrapar a otro pinche aldeano Qué puta munga, no Sí, mi amor, buenas noches Te amo, te amo mucho con todo mi corazón Descansa, soña bonito Te amo, mi amor Con todo mi corazón, en serio Sí, se murió Lo siento Mira, eso es lo que me gusta Que este güey cambia Estas por esmeraldas Yo tengo un chingo Pero son 32 Ya las traeré, ya las traeré Las traeré en su momento Ay, pues ya pasamos a uno Que es lo bueno La cuestión va a ser atrapar a otro Voy a dejar tu campana aquí Misión 2.0 Atrapar a este hijo de puta El mapa de tu cuerpo Y aunque te quiero lejos Una vez por semana Como sin quererte Pronto te pienso Y recuerdo los besos Y las despedidas En los aeropuertos Y aunque te quiero lejos Ok, tengo una idea La idea principal Es Ir hasta allá De nuevo Argo de armadura Vamos a dejar esto Aquí Bueno, ahorita me hago uno Y los sí No voy a ocupar Ya vi que restos Tampoco O sea, de estas Estas de razón Tampoco De momento Estas tampoco Esto va A naturaleza Cristales ya Tampoco Que coraje Wey Que coraje Que mamada Que mamada Porque esto ya estaba O sea Ese detalle Esto ya estaba Ya estaba listo Voy a llevar Papitas Porque se me va a acabar La comida de acá Y tenía para recuperarlo Pero no tenía Las pócimas No tengo para hacer Las pócimas todavía Si tuviera para hacer Las pócimas Lo guardo Lo salvo Pero No No puedo Es el detalle Listo Vámonos Vámonos Por el Cónyuge De mi Cuate Verga Es que esto ya estaba Fuck Coraje Que coraje Y aunque te quiero Lejos Pregunta 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 Y te digo adiós, y aunque te quiero lejos, una vez por semana te escribo un poema, y borro los textos. Es que ojalá pude irme antes que él. Pues que el errante se va a ir, o sea, al fin y al cabo, no puedo dejar al errante tanto tiempo. Pero nuestra nueva misión va a ser cazar a un aldeano. Tenemos que meterlo en una jaula como la que teníamos, y después ir abriéndole espacios para que pueda ir pasando. Si no, al final lo que podemos hacer es conectar una aldea con la otra, y sí, pero ok, va a ser una hueva todavía mayor. Ya vimos que pudimos pasar a uno, así que me tranquiliza pensar que no hay tanto pedo, pero... No quité el hecho de que qué puta munga, porque todavía estaba hecho. No quedé tan mal, no quedé tan malo. Tiempo noció la razón, la machita cantando, hoy te digo adiós. Y aunque te quiero lejos, una vez por semana, como sin quererte, tanto te pienso. Y recuerdo los besos y las despedidas en los aeropuertos. Y aunque te quiero lejos, una vez por semana, como sin quererte, tanto te pienso. Ok. Tú el chile sí estás más cerquita. Listo. Ok. Ahora el siguiente plan. Es hacer que esto sea una entrada. Ok. 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 No. No. Ok. 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 Aquí está. ¡Suscríbete! ¡No! Ok, esta task con los aldeanos está siendo muy complicada ¡No! Bueno, eso está de más, pero bueno ¡Ah! ¡El hambre! ¡Qué pinche cansancio! ¡Ah! Todo por un puto zombie, güey, o sea... O sea, lo peor es que no puedo... O sea, si puedes curar a un aldeano zombie O sea, hay formas de curar a aldeanos zombies La cuestión es de que para curar a un aldeano zombie necesitas... Este... Pociones, y para conseguir pociones necesitas ir al infierno Y para ir al infierno necesitas tener una... Bueno, o sea, no necesitas eso, pero... O sea, yo he querido que tenga una muy buena armadura Por lo mismo de que... O sea, hay mucho riesgo de morir Entonces... No puedo ir al infierno porque no tengo los aldeanos que me permitan hacer los trades Necesarios para ir al infierno... ¡Sonidos! Hmm... ¡Ah! ¡Ah! Una vez por semana Como sin quererte De pronto te pienso Y recuerdo los besos Y las despedidas en los aeropuertos Y aunque te quiero lejos También podría ser una Una barquita Hmm 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 Mira, pues no es tan mala idea Ok, plan B Ok, sí, pero necesito que esté más acá Esa es la altura, ¿no? Sí Ay, espera, tengo un puto cubo ¿Para qué? Ay, qué tonto Espero que me alcance, ¿eh? Uff Qué tontería El tiempo nos dio la razón Con tu mente marchita cansando Hoy te digo adiós Y aunque te quiero lejos No Ando failiando mucho ahorita, ¿eh? Tengo que irte a esto Y después de irte a esto Más Qué tontería ¿Qué es? No 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 Ya, sé libre Fallé, me rindo O sea, no me rindo Pero no está funcionando O sea, y la cuestión es que ¿El barco a dónde fue? No quería llegar a este punto Pero voy a tener que empezar a destruir el mobiliario Ya, 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 es momento Si te quiero cerca me compro un avión Y voy volando hasta tu balcón Y cantándote una serenata Yo te pido Perdón Intento número dos Intento número dos Tú, atrapar un aldeano No, ¿por qué se va? Entra, entra Súbete al puto barco Oh, gracias Ah 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 Ok Nadaremos Nadaremos Por el mar El mar Hijo de tu puta madre ¿Eh? ¡Meo! 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 Vamos, sube Sube, pelayo, sube Bien Vamos a dormir Porque no quiero que te mueras Bien, 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 bien No se me murió Sigue vivo, ¿verdad? Sí, sigue vivo Sigue vivo Y te preguntarás Querido aldeano amigo ¿Cómo vamos a subir esta cosa? Muy simple De esta manera Vámonos, señor aldeano No Ah Ok, tengo una idea Ok Siguiente intento No es mal plan No es mal plan No es mal plan La cuestión es de que está complicado Bien Bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien No No Si No Ahora solo hay que navegar hasta aquí Le encierro Y habré ganado a este maldito juego Uff Si Ok la papa ya Ahora ve para allá No Cerca La próxima vez que se vaya para allá Que feo has de extrañar tu hogar Ja ja Este es tu nuevo hogar ahora Ya pásale aquí adentro No Ahora Gracias al deus Si Si porque ahorita el wey va a regresar para acá Así que necesito hacerme Otro carrito Y nos Vamos Porque aunque a mi me rebote Mientras yo siga avanzando hacia adelante A ver Que des Vergue fue hacer esto Neta Que des Vergue Hijo de puta Hijo de puta Una de redstone completa del otro lado Osea que esta es la única vez que voy a ocupar esto Osea realmente es lo peor Una de redstone ¡Vámonos! Y ahora solo tengo que mantener este hacia el frente y dejarme de preocupar nomás. Quedan todavía dos días más de series, que son Psychonauts y Hollow Knight. Me gusta que tiene la cabeza básicamente aplastada por el techo, porque realmente ellos son más altos. Pero pues como no está en su hitbox... Mientras yo tengo que estar manteniendo este... ¿Por qué en este idioma? No, no, gracias. No quiero bots, pero... Ok. O sea, nunca he entendido ese pedo. O sea, ¿por qué te mandaría? ¿Por qué entrarías a un canal de bots? O sea, para crecer. O sea, es como de qué es lo que quieres. O sea, falso. O sea, de todos modos... Conseguirías suscriptores o conseguirías seguidores, sí. Pero ¿de qué chingados te sirve? Si necesitas tener una media de vistas. Por ejemplo, a mí sí, ahorita... Yo conseguí ya la media de vistas ahorita. Digamos que la media de bajado. Por mis ciertos horarios y ciertos cambios de contenido, pero... Son tres. Son tres puntos que... Ah, voy a tener que regresarme completo. ¡No! Bueno, ya. Con eso ya me aseguro de que ya no van a regresar. ¡Qué puta hueva está haciendo esto! ¡Qué puto estrés! O sea, llevo dos horas haciendo esta pendejada y no tengo que dejar al otro pendejo ahí. Yo tengo que dejar al otro pendejo ahí. Ponerles una siguiente cama. Y olvidarme de preocupaciones. ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Vamos! ¡Ya no quiero! Ya he viajado muchas veces, ya lo sé. Pero este es tu último viaje, te lo prometo. O sea, para colmo de noches. Otra vez correré el riesgo. Pero ya, ya no quiero. Ya, ya no quiero tener que atrapar a otro... Otro aldeano. Ya, ya, ya es mucho. Ya es mucho. Ya, ya tengo uno ahí. Ya tengo uno ahí. Solo tengo que llevar a otro. Y que se empiecen a coger. Eso es todo. Eso es todo lo que pido. O sea, yo estaba emocionado y feliz porque ya había llegado. O sea, el flechador ahí estaba. Ya se había convertido en flechador. Pero tenía que ver unos putos mobs ahí. Voy a... Lo que voy a hacer es que voy a hacer esto un poquito más bajo. Voy a hacer todo este pedo un poquito más abajo. O tal vez incluso más arriba, pero... De forma que realmente funcione. El haber hecho las vías del tren esta vez estabas un poquito de más. Porque pues no pude haber hecho de forma, pero era la forma más segura. Es que se convierte desde ahí. No. No, ¿cómo que...? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! No, no, no! Todo lo demás sea cristal Va, no hay pedo Pero la entrada no puede ser cristal Ay, que estrés Que puto estrés Que puto estrés Que puto estrés Que puto estrés Ok, ya vieron el funcionamiento, chicos Sinceramente, ya vieron el funcionamiento Es que me sabe mal O sea, me sabe mal Es un error de construcción Es lo peor Ok, banda Intento número 3 O sea, bueno De hecho, todo en todo caso Intento número 4 Porque el primero no funcionó Si no logro este Si tengo que hacerlo con el otro aldea Ya lo voy a hacer fuera de cámara Disculpe, la verdad Pero no, ya es mucho Porque creo que nada más queda un aldeano O sea, creo que queda un aldeano en esa aldea Aunque te quiero lejos Una vez por semana Como sin querer De pronto te pienso Y recuerdo los besos Y las despedidas En los aeropuertos Aunque te quiero lejos Ya estoy siendo completamente descuidado Pero es porque ya me vale madre Es Entra Vamos Vamos de nuevo La vida es la perdición La vida es la perdición De aquel que con fervor De aquel que confirmó Busca la satisfacción Busca la satisfacción De tal vez ser ganador De tal vez ser ganador Y a veces A veces La verga de esto No sale A veces A veces Esto es un muy buen truco Aunque a veces pasa eso Vamos a intentar Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Ok Vámonos Hacia Nuestra casa Joder A ver, vamos a hacerlo más rápido que puedo Que ya es así Ah 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 No, nada, ni mamadas. Vámonos, dime que por fin ya, ya, ya va siendo hora, ya va siendo hora, ya va siendo hora. Tres putos intentos. Creo que aquí ya es directo. Es el último puente, o la última cueva mejor dicho. Ah, no, no, esto es el primero, te falta entonces. Ah, no. Ahí se empieza a transformar. Y una, ahí ya se transforma en flechador. Ok, pero funcionó. ¡Gracias! Les voy a dejar... Esto. No, no les gustan las papas. Ah, me falta una tercera cama, sí es cierto. ¿De qué estaría bien convertirlo? Estaría bien hacerlo bibliotecario porque tengo papel. Entonces vamos a agarrar el atril que ya lo tenemos acá. Aquí está el atril. Y entre comida. Creo que sandía me gusta. Y lo bonito es que ya no voy a tener que estar cambiando todo lo que voy a ocupar de acá. Porque, pues, ya voy a tener. Vamos a dormir. ¿Por qué no follan? Ok. Ok. ¿Qué me falta para hacer que se produzcan? ¿Les pongo musiquita rica? Esta noche es para amar. Vayan a fornicar. Tienen que meterse el puño en la cavidad anal. A ver, aquí está. Cama segura para los bebés. De esta manera una delano estará dispuesto a crear. Esta es la forma. Da igual al nombre de camas que tengas. De verdad, el secreto es para que los aldeanos se pongan a trabajar a hacerlos dispuestos. Una cama para los bebés. Los aldeanos mayores deben tener disponibles en el cementerio. 12 zanahorias. 12 zanahorias, 12 papas o remolachas y 3 panes. 12 snorias, 12 capas o remolachas y 3 panes. ¿Dónde está arrimando el camarón? Pero en teoría que han de ser papas no cocidas Ok, veamos cómo va mi campo Por si no tengo polvo de hueso, o sea, al fin y al cabo sí lo puedo de todos modos hacer Siguiente paso, vamos a hacer un chingo pedo de camas Todas las que pueda Vamos a hacer uso de toda la lana que tengo Vamos a dejar de la vez aquí el hierro Los huesos no van acá, pero bueno Que tengo acá que sea objeto esto Me llevo esto Que tengo acá que sea material Que tengo acá que sea material Realmente nada Vamos a dejar cocinando entonces esto Ok, entonces no puede ser cualquier comida Tienen que ser da huevo, papas Este o ¿Qué más que me gustaría llevarme todos estos? Pero bueno Estos los voy a meter a la compostadora más tarde Este Vamos a hacer madera Vamos a transformar esto una vez en palos Los correros son interesantes y me gustan Así que las voy a dejar por acá Los huesos sí los voy a poner aquí Mamadera Tierra Yo creo que esto estaría bien, ¿no? Ok Me da para de momento seis camas Me da para una más realmente Y listo una más Sí, sí, sí Tengo un reflejo de la amarilla Perfecto Tengo un reflejo de la amarilla 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 Ok, eso fue muy tonto de mi parte Ya entendí que pasó Pues una va a salir sobrando Así que la etapa prefiero que sea la blanca Vamos a hacerte una vez uso de esta Otra cama amarilla Otra cama amarilla ¿Pero qué ching? No, no El chile yo no la quiero matar Pero pues ella solita se pone de pechito Eh, qué pechito Hasta allá les agrandaré el corral Ya después Ya después porque tengo que conseguir madera No one else with you And your eyes, your eyes, your eyes They tell me how much you care Tres panes, ok, si me alcanza Ya que las zanahores estén listas es lo que les voy a dar Se los volvió a plantar, ¿no? Sí, 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 las volvió a plantar Sé que aquí ya tengo más de 30 y algo pollos Come on Come on, pollitos Tengo un cartel Sí, 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 sí Ya pensaré en los trabajos de todos los demás Pero de momento vamos a ir poniendo Las camitas nada más Las camitas nada más Bien, si me los agarró Ahora solamente debo esperar a que esté la magia Y después ya esto lo voy a ir acomodando O sea, ya después de ahí lo que voy a hacer es que voy a estar Acomodando para que cada uno vaya a su lado Sí, porque Pan está más perro Papas sí podría, eh A probar con papas Voy a poner para no preocuparme de ellas por un rato Uy Cerca Lo creo es que de remolachas sí podría Porque de remolachas no son Vaca Si yo no quiero matarlos Pero por qué coño no están fuera de su curral De hecho esa es mi manera hasta cierto punto De tener un control de natalidad Este Vamos a meter Este Aquí Sí, porque lo único que no puedo reutilizar de esto son las remolachas La papa se puede cocer Tengo otra cama todavía libre, sí Y de ahí voy a poner todos los trabajos que toque para hacer nuestro mercadito Para empezar Bien, Cardal Sí ¡Sí! No. No, remolachas. Dicen que son afroisíacos. No. ¡Ponte cachondo! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Bien! 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 Ok, nada más hay que buscar los trabajos Y después vamos a ir acomodando este pedo Ok, perfecto chicos Ya que ahora sí logramos hacer esto Ya vamos a poder ir avanzando ¡Ay por Dios! ¡Qué puto estrés fue todo esto! ¡Ay por Dios! ¡God damn it! ¡The God damn it! ¡Ah! ¡Espera! ¡Au! Vamos a ponerle el nombre El Or Or G Ma Trix Es el orgimátrico ¡Ya hicieron a dos bebés hijos de su... Ustedes no pierden tiempo, ¿verdad cabrones? ¡Pinches vatos calientes! Pero no estaría mal que de una vez le pusiera otra mesa Les voy a hacer una mesa... Les voy a hacer la mesa de trabajo porque igual me interesa que... Es de acá Aunque tengo la de... Vamos a sacar una de las mesas que tengo acá Esta... Estaría bien hacerles un afilador, pero vamos a hacer una de estas Necesito hierro Nada de estas Y de ahí voy a poner a investigar todos los trabajos que puede tener un aldeano Si ya los voy a ir poniendo O sea, sé que puedo poner un telar Sé que puedo poner un afilador Y en medida que vayamos necesitando cosas Voy a dejar cositas acá afuera Ok, chicos Ahora sí En este pequeño nidito de amor Que tenemos aquí Vamos a dejar el video ¡Chicos! Muchas gracias por acompañarme Los amo un chingo Nos vemos Bye